La edad no fue un impedimento para ser una pareja feliz. Su esposo era 25 años mayor que ella, pero el 30 de agosto del año pasado, la vida de Tomás Aguantitla Morales terminó dramáticamente. A él lo asaltaron venía de su trabajo y él era contratista. Ahora su viuda tiene la intención de actualizar los documentos de su casa para ofrecerle un patrimonio a su niña, pero en el acta de defunción de su marido, el espacio del cónyuge aparece vacío. No aparezco como esposa en el acta de defunción. Para aclararlo, le piden una copia certificada reciente de su acta de matrimonio, solo que se equivocaron en la edad de su difunto esposo. Voy y ya cuando me dan mi copia está alterada la edad de mi esposo, donde debería de tener 45, tiene 20 años. Le dijeron que esas copias no le sirven, dado que en el acta original, que ya no acepta por cierto, la edad es diferente. Me dicen que para poder modificar mi acta de matrimonio tiene que estar mi esposo, porque no se puede modificar así nada más un acta de matrimonio con uno presente, que tenemos que estar los dos. En resumen, para arreglar el acta de defunción de su esposo, tiene que arreglar el acta de matrimonio. Y para lograrlo, su esposo debe estar vivo. Analice cómo se trabaja en el Registro Civil de San Vicente Chicoloapan. En el apéndice de la solicitud de matrimonio, mire usted, la señora Rosaura Rodríguez Pérez aparece como madre de Gabriela, pero fíjese bien, también aparece como madre de Tomás. Y la edad de ella está equivocada, pues aparece como si tuviera 17 años, cuando en realidad tenía 19 al momento de casarse. Todo esto se ha tornado para la joven viuda en un complicado enredo. Para quien corresponda, reportó Alfonso Vargas Torres.